Hola amigos de Youtube hoy les enseñare a descargar GTA San Andreas version IOS Bueno el link se los dejare en la descripcion del video Abrimos el link en nuestro navegador favorito Que en mi caso es Chrome Damos clic derecho y en pegar y acceder Esperamos los 5 segundos y le damos el saltar publicidad Aquí le damos el descargar no se les demogara mas de 5 segundos descargados Lo extraen en el escritor Una vez extraído les quedara un archivo autorregle dando un clic en off Si no tienes correntes dejaré el programa subido por Le damos el link en asignar ancho levanta le dan cancha Y ahí se les empezara a descargar GTA San Andreas Se les demogara unas 2 horas aproximadamente dependiendo de su internet Aquí ya no tengo descargar lo que compré en el escritor Para instalarlo les dejare también el programa subido por Una vez dentro el programa damos clic en gestionar Bueno que no conectar a mi botones porque el canal va por allá le cosechiste Pero ustedes me conectan y me dan a instalar aplicación Se les demogara una media hora instalándose y listo a disfrutar de su GTA San Andreas Bueno amigos es un buen todo A ver el me gusta y video compartanlo Suscribanse en el comenten Gracias por ver el video